Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra está Los amigos subieron un estado Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo puro y sin disímulo Olvidando la pena a la piel Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere ser es otro que se jode también El DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo puro y sin disímulo Olvidando la pena a la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere ser es otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque sus mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Si yo te coja y te monté en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te desplora Dale la malete Que hace tiempo que se olvido de ti Yo quiero financiarte más, yo quiero darte el peti Tú estás linda con tus culpes y tu peti Y esa barriguita con más cuadritos que te he de ti Mami, where you look Que mañana desayunamos frutilo Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entramos al cuarto pero no pagas la luz Yo voy a castigarte por tu mala actitud Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disímulo Olvidando la pena a la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella A borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disímulo Olvidando la pena a la piel Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disímulo Olvidando la pena a la piel Cuando el DJ pone la música Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Le ríe a Rondón Le ríe a Rondón